Ingrid Coronado sin lugar a dudas es una de las máximas estrellas de la televisión mexicana y actualmente junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta una de las tres conductoras más reconocidas y mejor pagadas del país y es que el talento de Ingrid como conductora es lo que la ha puesto en el punto más alto de toda su carrera dentro del medio y ha sabido llevar el mando de la conducción de Venga la Alegría por mucho tiempo pues conductores vienen y van y ella sigue siendo un inamovible y consentida de todos los fanáticos en el programa por eso cada cosa que realiza da mucho de qué hablar y ahora eso fue lo que pasó al compartirse una fotografía donde se le puede ver al lado de quien ya muchos creen es la hija no reconocida de Ingrid Coronado pues piensan que el parecido es innegable y que bien podrían ser madre e hija la imagen que causó la sorpresa de todos fue la de Ingrid Coronado al lado de Jimena Pérez Lachoco quien estuvo como invitada dentro del programa de Venga la Alegría para hablar de los cambios que se vienen enventaneando para próximas semanas pero poco importó lo que Lachoco fue a decir pues toda la atención se la llevó su parecido con quien ahora llaman su mamá y hasta algunos le dijeron a Lachoco que viera bien la fotografía pues seguramente así se verá ella en unos cuantos años más haciendo referencia a su parecido con Ingrid Coronado y es que en redes el público no paró de destacar la belleza de ambas conductoras pero sobre todo que son como dos gotas de agua algo que ha provocado que el público sospeche que tal vez tienen alguna relación de familiares lejanos que ni siquiera ellas conocen y a ustedes qué les parece la fotografía creen que en verdad Ingrid y Lachoco se parecen tanto o que el público está exagerando si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos